9 de las VTubers más prominentes de la comunidad se unieron para denunciar públicamente a su ex agencia Ogozu por presunto maltrato laboral continuo. La comunidad entera se solidarizó con su causa desencadenando una avalancha de videos, debates y por supuesto un festival de chismes para todos. Dieron a entender que también se venía una demanda legal en contra de Ogozu y tenían todas las pruebas necesarias, pero por temas de NDAs no las podrían mostrar al público, lo cual es de lo más normal. Podríamos pensar que ahí debería haber concluido la controversia. Después de todo, ¿para qué seguir buscando una especie de justicia social cuando ya cuentan con el respaldo de sus comunidades y la mayoría de la comunidad VTuber? ¿Qué importancia tiene que el público en general les crea o no en una posible demanda legal? Y de nuevo, ¿acaso no bastaría con el apoyo incondicional de sus seguidores tal y como lo han tenido desde el principio? Sin embargo, en lugar de cerrar el tema, este se transformó en un verdadero circo mediático. Aunque siendo honestos, a todos nos gusta el chisme. Los canales de noticias, salseos, dramas o como quieran llamarles, hemos estado enganchados con este nuevo anime de temporada y el público también. ¿Pero en serio era necesario? Así que vamos a ver cómo hemos llegado a este punto en el cual muchos ya no saben qué hacer, a quién creerle, qué ha pasado, quién es Raccoon, quién es Fuel, etc. Empecemos con el contexto para todos los perdidos. Y voy aclarando que voy a ir contando las cosas como sucedieron en orden cronológico, con la información que teníamos en esos momentos. Estábamos todos de chill en un nuevo arco de la funa hacia Obosu, en donde el artista Lirius Rain se estaba quejando de que los de Obosu le pidieron un reembolso de una comisión que la misma Karma le pidió. Y también le hicieron un reporte a su actual compañía. Y como siempre, todos salieron a apoyarla y a levantar las antorchas en contra de Obosu. Que cómo era esto posible, que pi pi pi, que no es justo y dale, lo entiendo. Obosu está en el hoyo frente a la opinión pública. Y bueno, era la única información que teníamos en ese momento. ¿Pero qué pasó? Misra subió unas capturas donde se podía ver que esa misma artista había finalizado la comisión. Le dejó un mensaje muy gracioso y subió como trabajo final su propio logo. Y la verdad, lo siento por la artista, pero acá ella actuó de una manera muy poco profesional. Le dio a Misra la herramienta que él necesitaba para que pueda reclamar el dinero. Pero sí, estuvo de más la queja con su actual empresa. Sigo creyendo que la solución correcta a esto era decirle al artista, no vamos a seguir con la comisión y pagarle un porcentaje por el avance que ya había realizado. Y ahora es cuando aparece un nuevo combatiente, Koi, exdirector de arte de Obosu, que empieza también a dar su opinión en el hilo del artista. Pero fue una respuesta la que sorprendió a todos. Era director de arte en Obosu, fui el primero y veía otras cosas como sus contratos a veces. Y bueno, acá Koi sí la friega, ya que esa simple frase sin contexto alguno da a especular muchas cosas. Pero voy a aclarar algunas cositas. A veces un contrato puede pasar por muchas manos antes de que llegue al trabajador o a la persona que va a firmarlo. Puede ser por muchos motivos, como por ejemplo validar que las funciones que va a realizar el trabajador estén bien específicas. Pero en este caso no hay contexto, simplemente es Koi tirando esa afirmación. Y lo que pueda decir después o tratar de explicar va a quedar prácticamente invalidado para la opinión pública. Y Kine, ¿esto en qué afecta el presunto caso legal? En nada. No hay prueba de nada. Basta que por ejemplo Misra diga, no, él nunca vio nada y listo, se acabó. Es palabra contra palabra. Lo único que sería válido es si las chicas tienen capturas, audios o algo que confirme en verdad que Koi vio los contratos. Y aún así habrían mil formas de que ellos nieguen que Koi habría visto estos contratos y no romperían ningún NDA. Pero al ojo del público de Twitter, esto fue un punto a favor de las ex Obosu. Luego, cuando todos estábamos de chill, pensando que listo, ahora sí las chicas seguirán haciendo sus cosas, no respondiendo ni incitando a que el circo siga, vino el primer ataque de Raccoon contra Fuel. ¿Y Kine? ¿Quién es Fuel? Bueno, ella según su bio es una vtuber por maldición y reportera por vocación, con más de 50.000 seguidores en YouTube y 11.000 en Twitter. Muchos la conocen por hacer videos tocando distintos temas de la comunidad vtuber, ya sea hispanohablante, anglo o japonesa, y ahora último está realizando streams en Twitch. Y era un día normal en la vida de Fuel. Había aprendido stream y estaba como todos en ese momento chismeando sobre el tema del artista Lirius Rain y de lo que dijo Koi cuando de la nada aparece Raccoon con estos mensajes. Donando bits para hacerle preguntas un poco incómodas a Fuel en su stream sobre su relación con Koi. A lo que hasta este punto la única información que teníamos era que Koi fue la persona encargada del diseño del modelo de Fuel mientras él trabajaba en Obosu Studios. Y esto nunca fue un secreto, ya que se puede ver en este post público que él puso el 17 de abril del 2023 en su cuenta de Instagram. Y como dice él mismo. Pero también hice algunos concepts y cosas varias. Les dejo lo que para mí fue más relevante. Si no sabían, ustedes podían mandar a realizar diseños a Obosu Studios si tenían el contacto o el dinero para hacerlo. Hasta ese momento esto fue lo que muchos pensamos que había pasado. Y luego llegaron dos mensajes más por parte de Raccoon. Me sigues sin responder si eres maya o no. Estuviste en reunión con las chicas hace nada diciendo que eras Fuel abiertamente. Ah, ok. Aceptaste que eres maya. Gracias. Eres amiguísima del Koi y del Misra. Era lo único que necesitaba confirmar. Y lo acabas de aceptar públicamente. Un saludo. Ah, y por cierto. Koi acaba de decir que eres parte de Obosu. Venga. Monopolio de la información. Un saludo. Raccoon entró al stream de una compañera VTuber y rompió esa regla implícita en la comunidad. Esa que dice que no se debería hablar de las vidas pasadas de las chicas en sus streams. Y encima lo hizo donando bits para que la leyeran todos sí o sí y de una forma un poco prepotente. Y es algo que en verdad me fastidia bastante. Entendería que un random del chat lo haga. Ya que siempre hay trolls. Pero que una VTuber haga eso deja mucho que pensar. Ah, cierto. Y también cierra ese mensaje afirmando que Fuel era amiguísima del Koi y del Misra. Y cerrando con esta frase. Monopolio de la información. Que les pido que la recuerden ya que era un presagio de algo que aún no sabían. Y empezamos este nuevo arco con el mensaje a la nación de Fuel. Primero aclarando que no es ni fue parte de Obosu. Que no es amiga de Koi. Solo le habló cuando diseñaron el personaje. Pero que sí era amiga de Misra. También reprochando las acciones de Raccoon. Pidiendo que se disculparan y llamaran a la calma. Ahora, que uno sea amigo de alguien no significa que sepas que hace en sus tiempos libres o que te cuente todas sus cosas. Tratar de desprestigiar a alguien solo por sus amistades y o conocidos es algo que no se debería hacer a la ligera. Y creo que en este caso Raccoon lo debería saber mejor que todos. O me equivoco. Y bueno, pensamos que todo acabaría acá. Fue el diciendo que Raccoon mentía y la opinión del público dividida y confundida. Pero no. Porque el circo debe continuar y todos tenemos que comer. Raccoon anuncia que haría un stream. La mayoría pensamos que sería, uno, para pedir disculpas por su forma de actuar. Y segundo, posiblemente mostrar las pruebas contundentes de que sí, Fueller era parte de Obosu. Lo primero, se lo pasó por la cola de Mapache. No hubo disculpa alguna. Pero lo segundo, de los segundos sí vamos a hablar. Ahora, si quieren ver mi reacción cruda y cómo vamos diseccionando prueba por prueba con el chat. Abajo les dejo el link del live para que se diviertan un poco. Pero a mi parecer, de todas las pruebas que Raccoon presentó, solo una es válida y es a la que le creo un poco más. El correo fue el arrobaobosu.com y que exista una cuenta en Twitch que haya verificado ese correo. Ya que una vez que tú creas una cuenta en Twitch y la verificas o la enlazas a un correo, esta ya no se puede volver a utilizar, a menos de que tú lo permitas dentro de las configuraciones. Donde sí la friega magistralmente fue cuando muestra la página para verificar si un correo puede o no existir o puede ser creado o no. Ya que eso dio pie a que muchos se creen sus cuentas arrobaobosu.com, tomen todo esto al meme y se le quite credibilidad a la única casi real prueba de la posible existencia del proyecto fuel de Oguosu. Las pruebas de pantallazos de presuntos managers, trabajadores y amigos, por favor, ahorrenselas porque no aportan nada más que buscar un cargamontón social y vender más humo. Y chicos, en verdad los invito a ver el stream de Raccoon en frío y analizarlo todo pausadamente, porque muchas cosas que dicen no tienen mucho sentido, ya que da a entender de que ellas sí sabían que fuel era Maya desde un principio. Desde los inicios de Oguosu existió un grupo en Telegram llamado Oguosu Vtubers, donde estuvimos la mayoría de las chicas y el staff, Nene, la ex Karma, Mari, la ex Zeto, quien les habla, recordamos perfectamente cuando Maya fue agregada a ese grupo. Nadie sabía por qué. Y tendrían pruebas de su vínculo con Oguosu. Hasta que Misra y Rollier soltaron la lengua con externos e internos de Oguosu diciendo que Maya era fuel. A mí también me lo dijeron. Pero aún así dicen que dudaban de que si era cierto o no, que por eso intentaron encararla para ver qué les decía y poder desmentirla luego. Tampoco entiendo qué pasaría por la cabeza de fuel, si aún suponiendo que ella sí habría estado en todas estas conversaciones y chats privados dentro de Oguosu, simplemente no dijo sí, trabajo o trabajé para Oguosu y explicar un poco más la situación. Ya que ahora estaría quedando mal a la vista del público, no lo sé, la verdad, nada de esto tiene el más mínimo sentido. Pero luego siguen vendiendo puro humo durante todo el resto del stream. Y de nuevo pregunto, ¿cuál era el motivo de mandar a la hoguera a fuel si su pelea era con Koi? Desenmascarar el proyecto fuel del monopolio de la información en la escena VTuber de noticieros, que de monopolio no tiene nada, ya que solamente tendrían un solo canal, que si se han tomado el tiempo de ver, trata de ser lo más imparcial posible y que en los últimos videos se ha encargado de dar a conocer todo lo que estaba pasando con Oguosu de la mejor manera posible, apoyando a las chicas y dando a conocer sus nuevos paraderos. Pero claro, según la conspiranoia, eso sería otra pantalla de humo para que nadie se dé cuenta de las reales intenciones del proyecto fuel, hacer que la narrativa siempre vaya a favor de Oguosu. Porque hasta donde tengo entendido, acá ninguno de nosotros es periodista y no tenemos la razón absoluta. Vuelvo a repetir, solo podemos basarnos en la información pública, por eso hay tantos canales y tantas opiniones diferentes. Porque para que todo este plan magistral digno de país en dictadura funcione, tendrían que comprar todos los grandes canales de información. Y por último estamos suponiendo que la gente es tan estúpida como para creer que existe algo llamado imparcialidad en los canales de noticias. Y que si lo dice un video en internet, debe ser cierto. Nadie es imparcial en este mundo, todos vamos a tirar para algún lado y en las noticias, chismes, dramas, etc. igual. Todo canal decide qué temas hablar y qué temas no hablar, cómo abordarlos y cómo no abordarlos. Si venderse al mejor postor o no venderse. Y por último, por favor, estamos hablando de la comunidad VTuber. Noticia de monitas chinas. ¿Creen que esto es periodismo? La mayoría de los casos de la comunidad son peleas en Twitter. Algunas funas sociales y los casos que se han tenido que arreglar en alguna corte son mínimos. Y una de las cosas que me deja pensando es la siguiente frase que usa. Coy es una persona que no entiende bien internet. Porque para él, hasta que no estás en la cárcel, no has hecho nada malo. Acá hay dos cosas interesantes. La primera es el indicio de que buscarían solo justicia social. Coy no entiende bien el internet. Y la segunda, que no creen en la presunción de la inocencia. Que para este caso en particular sí tiene sentido. Ya que están yendo por la vía legal. Y es obvio que no estás en la cárcel es un extremo. Podríamos verlo como, hasta que un juez no dictamine sentencia, eres presuntamente inocente. Ya que creo que todos merecemos el beneficio de la duda. Tanto en internet como en la vida real. Que mientras no se encuentren pruebas válidas, uno debería ser inocente. Pero como sabemos, así no funciona internet y Twitter menos. También tienen que entender que no estamos obligados a quererle a nadie en internet. Tampoco estamos obligados a poner las manos al fuego por nadie. Lo único que nos podrían pedir es que les apoyemos en su contenido y en esta nueva etapa como independientes. Más que eso, no creo. De que hay algo turbio dentro de Obosu, lo hay. Siempre lo ha habido. Si no, ¿cómo explicaríamos que hay nueve chicas quejándose de lo mismo y realizando una demanda legal contra ellos? Y ya dejen de buscar justicia social. Ahí es donde todo se vuelve un circo. Donde empiezan los dimes que dirás, los mira, tengo un pantallazo de un amigo, tengo pruebas pero no puedo mostrarlas, las guerras entre comunidades, y todo por lo cual se están quejando. Y donde nos dan de comer a todos los canales de chisme que Misra no pudo comprar para su malévolo plan del monopolio de la información. Sean más profesionales, sean mejores que el resto. Simplemente sigan trabajando en su contenido y sus comunidades. Aprendan de las ex-vactor. Ninguna se metió en dramas después de lo que les pasó. Quién sabe si seguirán o no estarán en demandas o juicios, si habrán ganado o habrán perdido. Ellas no dijeron absolutamente nada y simplemente siguieron trabajando. Y gente, en serio, piensen un segundito. ¡Un segundito nada más! ¿A ellas en qué les podría afectar que un canal esté comprado por Obosu si actualmente ya están en proceso legal? ¿Si están seguras de que tienen las pruebas suficientes para ganar el juicio que están llevando? Al final esa victoria, en caso ellas la deseen hacer pública, callaría la boca de todos. De nuevo acá, no tiene sentido nada. Pero aunque sea, tenemos un posible cierre de este arco de Raccoon y amigas versus Obosu y amigos. Ya que sabemos que tanto Fuel como las chicas han hablado por privado. Fuel ha aclarado que aceptó las disculpas, pero le quedó un mal sabor de boca y es entendible muchos estaríamos igual. Raccoon también ya dio las disculpas públicas en uno de sus directos por su mal comportamiento. Yo la verdad que recuerden que ya no más ataques, ya todo entre Fuel y nosotras está muy bien. Y la verdad, lamento mucho, mucho, mucho que lo que se hizo de exponer su vida pasada no estuvo bien, para nada. ¿Ok? Así que nada, quería dejar eso muy claro, que se reconoce eso, que una persona con los dos de frente no puede decir que eso estuvo bien. Así que basta ya de peleas innecesarias, ya todo está muy bien. Y ambas partes, Exo, Obosu y Fuel llevarán las cosas lo más profesional posible. Fuel ha dicho que no va a volver a hablar de ellas hasta que se haga conocido el veredicto y las chicas han dicho que tampoco seguirán alimentando al circo, lo cual se aplaude. Pero la mancha del proyecto fue el de Obosu, quedará en su currículum por siempre. Y para cerrar, lo único con lo que me quedo son los memes y las frases de este hermoso cierre de temporada. Kiritos, los altos mandos, el monopolio de la información, eso es algo que diría una cuenta de Obosu, pero su señoría, mi cliente tiene screenshots. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Déjenme un like, un comentario, suscríbanse y nos vemos en una siguiente entrega. No se olviden que también ha dado lives tanto acá como en El Morado. Besitos, besitos. Bye, bye.